saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado cómo puedo añadir una cámara ip de marca high vision a nbr de terceros de terceros significa de otro fabricante que no sea high vision nosotros estamos en guayaquil ecuador si necesitan realizar alguna instalación asesoría ventas etcétera me pueden escribir a mi whatsapp o al teléfono fijo el escenario es el siguiente esto es en la vida real nosotros instalamos unas cámaras ip a través de radio enlace y necesitamos colocar una nueva cámara pero le vamos a añadir a un grabador llamémosle genérico un grabador de 32 cámaras un nbr y tiene de diferentes marcas ya cámaras tiene high vision tiene las genéricas que son con chip sony y tenemos que colocar son las high vision pero en las high vision actuales nuevas hay un cierto tip que tenemos que colocar el objetivo general es cómo puedo activar el protocolo onvif de las cámaras ip high vision el objetivo específico que vamos a ver aquí es ingresar al firmware de la cámara ip crear un usuario y una contraseña onvif porque porque en las cámaras nuevas high vision para que se enlace o se puedan ver la cámara en los grabadores o en los nbr de terceros hay que crear un usuario y una contraseña dentro del firmware de la cámara y ésta se va a utilizar para añadirla ingresar al firmware de nbr de terceros cuál como lo debo de hacer para añadirla de la cámara ip a través del protocolo onvif al nbr de terceros y algo extra como le puedo dar alta en high conex el contenido es que son los protocolos de comunicación que es onvif nbr el firmware buscar dispositivos añadirla cámara ip high vision a través del protocolo onvif ingresar al firmware de la cámara ip crear usuarios y dar de alta bien entonces rápidamente puedo comentar que el fabricante ya sea dawa high vision axis actis box panasonic sony etcétera cada uno de ellos tiene su propio protocolo el protocolo es un lenguaje que va a permitirme es comunicarme entre las diferentes cámaras o entre los diferentes dispositivos que ellos tengan de diferentes de la misma marca tengo un portero eléctrico tengo una cámara tengo una central de alarma etcétera pero que son de la misma marca si son ip todos ellos se van a comprar a comunicarse a través de su protocolo nativo al protocolo del fabricante pero si yo tengo por ejemplo en este caso una cámara dawa o una cámara high vision por ejemplo high vision tiene su propio protocolo que se llama high vision dawa tiene su protocolo de agua pero para integrarse entre ellos utilizan un lenguaje universal que es el onvif es el onvif entonces normalmente las cámaras yo voy a obtener por ejemplo un protocolo axis significa que la cámara axis sube su protocolo nativo original del fabricante axis y tengo como un protocolo secundario onvif que es aquel que me va a permitirme es comunicarme con otros fabricantes por ejemplo aquí dice yo hablo sony es un grabador sony y tengo una cámara axis pero entre los dos se pueden comunicar a través del protocolo onvif que significa onvif open network video interface bien entonces ya sabemos para qué me va a servirme onvif entonces lo onvif lo puedo este quiere decir que tengo una cámara dawa o una cámara high vision voy a tener dos protocolos voy a tener el protocolo nativo del fabricante que permite conectarse sin ningún problema entre todos sus dispositivos y tengo para comunicarme de otros fabricantes estandarizado lo que viene a ser onvif entonces en este caso en las cámaras nuevas high vision cuando son las versiones superiores al firmware es necesario activar activar el protocolo onvif porque quiere decir que cuando yo estuve queriendo instalar la cámara en el nbr yo les mandaba a listar las cámaras ya vamos a ver eso y no me aparecía el protocolo onvif de la cámara recuerden que la cámara high vision tiene que mostrarme los dos protocolos el protocolo propio del que es high vision y el protocolo secundario que viene a ser onvif entonces ingreso al firmware voy a escanear voy a chequear voy a ver todos los equipos que tengo conectado en la red entonces yo en este grabador de un firmware muy conocido me voy a la opción conjunto de canales tengo tres opciones todo significa que él me va a mostrarme de cada uno de los dispositivos de cada una de las cámaras me va a mostrar los dos protocolos el nativo y el onvif no verdad si tengo de agua tengo high vision etcétera o también solamente le pude poner net ip es el protocolo para ese grabador el nativo llamémosle que este es el nativo de las cámaras genéricas de las cámaras genéricas utilizan el protocolo net ip tengo onvif son para comunicarme y puedo mostrar todo en este caso yo me está diciendo al escanear me dice que tengo un high vision y un dawa de verdad donde esto me está diciéndome que estos son dos protocolos que él dispone en este momento si yo le pongo onvif y yo sé que no tengo ojo esto me pasó a mí que yo le escaneaba y no me aparecía el onvif de la marca high vision me parecía vacío no lo encontraba entonces pero yo ingresé al firmware de la cámara creó un usuario una contraseña ese mismo usuario y esa misma contraseña le puse en el firmware del grabador y ya me apareció onvif entonces tengo que darlo de alta ya vamos a ver cómo le da alto y de alta entonces en la cámara high vision tengo dos protocolos onvif tengo high vision propio y onvif y debo de crear ingresar al firmware de la cámara y crear un usuario y una contraseña ese mismo usuario y contraseña es aquel que yo le voy a colocar es en el nbr no le voy a colocar que diga admin abc1234 para entrar al firmware son dos protocolos diferentes porque porque él se va a comunicar a través de la cámara a través del grabador a través del protocolo onvif el usuario y la contraseña que hayas creado ingreso al firmware de la cámara me voy a configuración en configuración ojo yo tengo que activar esto me sale disable tengo que activar donde dice onvif me voy avanzados integración de protocolo aquí yo lo voy a encontrar tengo que activarlo voy a añadir y voy a crear un usuario y una contraseña y le pongo ok entonces él me va yo voy a crear es un usuario y una contraseña solamente va a colocar el usuario yo puse onvif puede poner cualquier nombre y password le puse bit le puse yo de password entonces y en sí cuando yo lo voy a escanear ya sabemos que me va a alistar el protocolo onvif yo le estoy diciendo que me escaneé con el protocolo onvif y yo le pongo aquí el usuario y la contraseña que cree como usuario y contraseña del protocolo onvif de la cámara y de la cámara ip high vision y con eso yo ya puedo ver entonces para darlo de alta en high connects para extra me pongo en el sitio web yo me registro yendo los datos debo de tener ya creado un correo porque le va a mandar un correo de confirmación un correo de confirmación recuerden que siempre me va a pedir que la primera letra sea en mayúscula en lo que es high vision y ya estoy en línea si yo lo voy a hacer en el ims 4500 que esto mucho me preguntan por el whatsapp recuerden que esta opción clave de secuencia ustedes la encuentran en el firmware del grabador en el firmware del grabador high vision en la parte de red acceso a plataforma ahí le dicen ustedes cuál es ustedes pueden ponerlo o lo pueden cambiar es común llamémosle como algo de seguridad entonces esta es la cámara que pusimos fue una high vision de 2 megapíxeles dentro de 2.8 para poder visualizar lo que es la piscina porque se me había dañado unas cámaras que nosotros importamos de la china ya llevan seis años en este ambiente y se dañó una de las cámaras entonces estaba añadiendo pero una cámara no de protocolo net ip ya sabemos que es el propio de las cámaras sino pusimos una high vision y me di cuenta que no se me enganchaba no se me enganchaba no me podía él cuando lo quería escanear no me aparecía entonces cree un usuario una contraseña dentro del firmware de la cámara para poderlo verlo para poderlo es añadirlo bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial gracias por estar suscrito sé que es un poquito más técnico pero es muy útil sobre todo a lo que nos dedicamos especialmente en lo que es cctv un abrazo saludos desde guayaquil ecuador y y y y